Ha actualizado lo que es la página de Bandai, hay información nueva oficial de Dragon Ball Sparking Zero y vamos a ver esto porque se han tocado muchos temas, además de que vamos a hablar también de filtraciones, de cositas interesantísimas y también de lo que depara el juego, si son 182 personajes o no, pero spoilers son más, spoilers son más les digo desde ya, pero vamos a arrancar con esto, así que primero, para empezar, vamos a ver esto que está aquí, en la página, está en la versión china obviamente, porque lo tuve que traducir, hicieron acá unas menciones a la versión normal, de que trae cada versión y cuánto va a salir, obviamente esto es, en cada lugar va a ser distinto, pero actualizaron todo y fíjense que desde la edición especial ya nos aclaran un poco más todo, obviamente esto lo sabíamos, el juego principal, Dragon Ball Super Car Game Fusion y también una tarjeta exclusiva de Dragon Ball Sparking Zero Premium Collector Edition, esta es la edición especial, un librito de acerito, un gráfico y un diorama acrílico original, esta sería la versión, ahí lo muestran, ven el marco que aparece, fíjense que bonito como se ve, se ve muy bonito, es como para colgar, y luego está la edición súper especial, que si la edición súper especial tiene todo acá, todas las bonificaciones, el paquete de las canciones Dragon Ball, y acá claro, ya que las canciones que va a tener van a ser Head Chalá, la de Juego de Cell, los que aman la justicia, cruzada definitiva, Broly, el demonio que es el diablo, tenemos energía que desear, entiendo, el poder nuestro es, bien, entonces, trascendente dinámico, bueno, batalla, esto está actualizado en la página china, pero más importante aún, esto que ya lo habíamos visto anterior, no lo voy a rendir acá, han actualizado, han actualizado absolutamente todo, y cuando vamos al tema de productos, de productos y de especificaciones, vamos a ver que si tenemos por fin, lo teníamos aquí por fin, lo que es, literalmente todas las cosas que va a tener el juego, ahora, acá quiero aclarar esto, porque se ha hablado mucho del que dicen combatir el tema de cross-platform, ahora, déjenme aclararles, acá varias cosas que aparecen, que lo vamos a repasar, porque han cambiado de la primera vez que lo vi yo esto, fíjense lo siguiente, y quiero aclarar, acá viene la gran pregunta, cross-platform, ¿tiene cross-platform el Dragon Ball Spark 5.0? ¿No lo tiene? Bueno, es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿sí? Vamos a, en definitiva, ver si lo tiene o no. Quiero decirles lo siguiente, para empezar, para empezar, desde que ustedes lo descargan el juego, desde que ustedes lo descargan, porque tienen una versión, ¿saben qué es? Está la versión física, y acá arriba, fíjense que aclaran la parte de la versión de descarga, ¿sí? Sí. Entonces, aquí, aquí van a ver que está la, en la versión de descarga, tienen todas las versiones también, la definitiva, la definitiva de sonido, no sé qué quieren poner acá con definitiva de sonido, bueno, no sé qué quisieron aclarar, entiendo de que es, tiene algunas cosas extra, bueno. Pero cuando van acá, información de privilegio, fíjense, que vamos a traducir acá, ya nos ponen al Goku de Daima, y también, perdón, en el que quiero la traducción, ¿dónde me quedó? Ah, se me fue la traducción. Ahí está. Ya aclara acá que los privilegios que van a tener ya es el Goku de cosas, así que si lo compran aún, todavía tienen cosas, y el acceso anticipado. Pero, así todo, fíjense que esto lo han actualizado ahora, por lo cual, cuando vamos a especificaciones, cuando vamos a especificaciones, que es lo que ustedes quieren acá saber, que aclara todas las especificaciones que tiene el juego como tal, bueno, cuando vamos abajo, hay que decirles a todos que así todo, no se lo tomen como definitivo esto. ¿Por qué? Porque la han actualizado mucho esto. Por ejemplo, la parte de acá arriba donde dice hardware compatible, dice PlayStation 5, Xbox Series X y S, solo versión digital, y Steam, solo versión digital. ¿Ok? Acá dice eso. Claro. Pero hay otra cosa. Lo del crossplay no se ve. Ahí vamos, vamos parte por parte, esperen un segundo. Vamos a ir ahora, acá donde dice resolución de pantalla, fíjense que la que dice vapor sería Steam, esta mala traducción. Pero acá quiero destacar varias cosas. Y antes de llegar al crossplay, que vamos a hablar de eso, quiero destacar que también está la pregunta acá de que ¿qué pasa con la Play 4 y Xbox One? Chicos, no va a estar ahora para Xbox, ni para Xbox One, ni para Play 4. Pero que el juego te permita 1080 x 720, como una resolución mínima, implica de que se van a poder bajar bastante los gráficos del juego. Por lo cual, las PCs de baja gama van a poder hacerlo. Y mejor aún, yo desde mi parte, voy a tratar de darles configuraciones y si yo puedo llegar a modificar un toque el código para que puedan jugarlo incluso con PC más para los que puedan acceder todos, PC más viejas todavía y quieran jugar, voy a tratar de hacer alguna que otra modificación legalmente todo siempre dentro de lo que se puede y me permita Bandai para que no solamente puedan jugar con los requerimientos mínimos actuales sino que puedan ir un poco más todavía. Eso vamos a ver cómo lo hacemos más adelante pero se puede, quédense tranquilos que se puede. Lo que nos lleva a que muy posiblemente en un principio no esté para Play 4 y Xbox One pero en un futuro si es tanta la demanda puede de que de que saquen alguna que otra versión si es que hicieron bien el trabajo los desarrolladores de usarlo en plataformas como no sé Play 4 y Xbox One es una mínima esperanza que hay y yo lo que sé es que la comunidad de modders está ya interesada en poner mucho al Spark 15 si si bueno también los modders obviamente que siempre van a van a meterse en Spark 15 lo que pasa es que estamos hablando que es un juego online es un juego online por lo cual por más que haya mod recuerden que por ahí no lo van a poder jugar los mods de modo online va a ser como Trucelli entonces lo que sí esténse atentos que por ahí va a haber mods que permitan bajar la calidad gráfica también bueno eso para los que tengan PC más vieja ahora podría hacer una pregunta si si hace una pregunta decí nomás si ayer en el directo si en un directo de las interpretaciones ya que decías que al parecer está era algo de los de los mapas de los mapas ok decime la pregunta exacta que tenías porque se te cortó se cortó y no se te escuchó nada si ayer en el en el script de las interpretaciones cuando veías los videos de los de los customs y eso al parecer el juego todavía para nosotros se está incompleto porque al parecer hacen falta muchísimos mapas estamos verificando ahí en los videos al parecer hacen falta muchos bien si eso es otro tema que sí faltan mapas todavía por eso es que digo que la versión que hay en mi conclusión fue que era una demo la que nos mostró todavía no estuvo ni siquiera la final entonces bien eso sí tal cual es así como decís vos ahora chicos presten atención a algo porque lo cierto es que para jugar al juego ahora denme en un segundo que ahora hacemos las preguntas que tengan las hacemos al final así termino la idea esta chicos crossplay va a tener crossplay no va a tener crossplay bueno repito aún no es definitivo eso esta página yo la he visto modificarse millones de veces por eso lo que hay actualmente en esta página no lo tomen como algo final si no lo tomen como algo final porque fíjense que dice capacidad de disco duro requerida 33 gigas si ahora recién se estaba diciendo de que ocupaba más de 100 gigas el juego el otro día por eso es como que está todo muy todavía todo menos con pinzas estas cosas y dice soporte multiplataforma o sea cross platform nos está diciendo incompatible para todos o sea para steam para xbox y para playstation 5 sin embargo recuerden nada de esto aún es oficial como tal diría yo porque esta página ha cambiado mucho si bien la página es oficial no la tomaría como una info del todo oficial si ha cambiado todo esto fíjense que ha cambiado lo de la pantalla dividida al principio estaba marcado no soporta pantalla dividida este juego y el juego termina soportando pantalla dividida entonces recuerden esta información tómenla con pinzas actualmente dice que no va a haber cross platform pero yo dudo que no haya cross platform en un juego como este se perderían mucho los desarrolladores si hacen que este juego no sea cross platform ahora el soporte que tiene fíjense fíjense esto a ver quieren reforzar un poco más la idea que yo les digo bueno presten atención a lo que les voy a mostrar a continuación yo hice una curiosidad en la página que reservé el sparking de lo que ponía un jugador y en una de las etiquetas ponía dos jugadores cooperativo claro que pensé a ver no han dicho nada de que sea cooperativo y lo ponen como es cooperativo exactamente por eso por eso mismo de hecho miren recuerdan que dijimos que ya hay pantalla de vida confirmada bueno miren lo que dice esta página que es la oficial de bandai miren lo que dice por eso le digo que no se guíen con lo que están diciendo muchos que desinforman voy acá soporte de comunicación local número de jugadores fuera de línea incompatible 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 y en asterisco dice el modo multijugador sin conexión es posible con hasta dos jugadores en el modo competitivo pero sin embargo Carrivate es incompatible entonces en que quedamos por eso no se guíen todavía con esto porque está como medio raro todo no sabemos si hay cross platform todavía si hay multiplataforma por el momento pareciera que no sin embargo nada esto todavía es definitivo así que atentos a eso y la capacidad de disco que tiene cada sparking 0 es en steam nos marca que son 33 gigas número de datos guardados dice 1 esto es está recontra fumado esto porque en realidad acá abajo te aclara la capacidad máxima requerida puede variar ligeramente o sea fíjense que está muy por arriba todo en xbox pesa un poco más parece 38 gigas y en playstation 5 56 gigas chicos repito esto que están viendo acá tómenlo con pinzas todavía es oficial de bandai si está en la página de bandai está bien pero tómenlo con pinzas está muy confuso esto si después cuando vamos al steam que estamos hablando de las capacidades que tiene el juego esto igual si coincide con otras que se han visto así que puede ser que si sea así procesador intel core i5 9600k esto lo hablamos en un video ayer y md recent 52600 8 gigas de ram placa gráfica gtx o sea la geforce gtx 980 la radeon rx 590 y la intel arc a 750 y un disco duro hd normal común y corriente y para el entorno recomendado que sería la capacidad máxima para jugarlo bien fluido el juego windows 10 windows 11 intel core i7 9700k amd recent 5 3600 dice gb de ram y una geforce rtx 2060 o radeon rx vega 64 de amd y en cuanto al disco rígido uno sólido uno ssd y por supuesto en ambos direct x 12 bien esto en cuanto a los requerimientos o sea al parecer si coincide esto podría decirse que entendido de lo que de lo que es el juego que se trata de un motor importante como el un real engine si que lo requiera así que después se puedan hacer modificaciones que la vamos a hacer seguramente para que todos puedan jugar si yo en lo que pueda y bandai me permita voy a hacer alguna que otra modificación interna al juego para que les ande un poco más rápido a ver ahora eh quiero tirarles la última antes de terminar con esta parte porque así como les digo que está tan mal esta página cuando vamos al número de jugadores dicen una persona uno dos en línea ni siquiera aclara que hay dos personas offline así que literalmente está está así ahora si chicos los que tengan preguntas en el chat o acá en el discord díganme díganme ahora mismo que antes de pasar al siguiente tema que va a ser el tema más de las filtraciones y demás profe una pregunta y una 4090 ¿lo soporta? bueno depende si vos la 4090 la fundiste mirando no por no lo va a soportar no lo va a soportar así que yo te entiendo Abuspick que acabo de enterarme que acaba de entrar acá el discord Abuspick vean su canal de meme ahí y chanchadas que hace ahí lo tienen ahí Abuspick pero respondiendo Abuspick lógicamente si quemaste tu placa de video viendo no por no te va a funcionar bajo ningún aspecto el sparking cero y es que le quería preguntar si con 256 de ram estaba bien bueno a ver los 256 de ram están bien considerando un usuario normal considerándote como usuario 256 de ram no te van a funcionar porque repito yo veo tu canal y veo que realmente consumís mucho contenido subido de tono y muchas veces te filtran virus entonces te queman la ram y no te van a funcionar ni 256 ram lo que tenés que hacer es cambiar el pc para desinfectar todo eso y posiblemente embalalo embalalo y mandalo en un avión a china así no se contagia ninguno de acá cerca porque está tan contaminado ese computador que creo que medio de latinoamérica sale contagiado de a ver recomendaciones de un especialista en tecnología que es mi hermano para asegurarte de que si tienes muchos virus instala un antivirus versión de prueba que es malware evites ese ya lo tengo este hace un chequeo te dura 14 días cuando te dice que pagues lo deshaceras y ya está el problema es que los crackees bro tenemos otro problema bueno si evidentemente si quisiste usar un antivirus y lo bajaste de un sitio trucho crackeado con virus es como medio complicado pero bueno nada dejando la broma primera parte entonces alguna otra duda que tengan todos de esto que hablé o pasamos al próximo tema que dicen en el chat tengo una ripsen 5 5600g 16gb si bro te recontra alcanza para correrlo te recontra alcanza te sobra de hecho depende de que placa de video tengas bueno bien no puede ser pensé que las características iban a ser mucho más altas no exacto es que repito había mucho mucho mucha información mala de eso bueno chicos bien eso por este lado vamos con lo siguiente si que si bien vamos vamos a seguir entonces con lo siguiente vamos a seguir vamos a seguir ¡Gracias!